hola mis queridos bienvenidos hoy como verán tienen una imagen de la geometría sagrada en pantalla por un muy importante motivo un miembro nuevo de nuestro canal desearía saber mi entendimiento espiritual acerca de los misterios de la geometría sagrada es una dedicación que quisiera hacer a esta persona y a todos ustedes en general muchas gracias por acompañarme a través de los años navegando por los misterios de la geometría descubrí que algo existía de gran magnitud no era algo extraído de libros o historias de los tiempos simplemente era algo que emanaba del mundo interior resultaba ser una conexión directa con lo espiritual con el espíritu con mi ser interior fue entonces cuando comencé a explorar a saber más sobre esa tendencia a lo sutil que provocaba el trazar líneas, círculos y distintas formas geométricas en un papel que fue lo que descubrí entonces cuando puse todo mi interés por saber más sobre este conocimiento en primer lugar que somos identidades espirituales experimentando experiencias humanas en un mundo material y muy denso nuestro creador nuestro creador introdujo una semilla de su perfección inteligencia grandeza y eterno amor en cada uno de nosotros para evadir toda separación de él mismo pero lógicamente no fue así las debilidades nos separó de su grandeza y comenzamos a vivir algo diferente nos olvidamos de nuestra perfección para vivir en la tristeza y la confusión hoy luego de transgenar por siglos y siglos en desesperanza y diferencias buscamos elementos y caminos para volver a aquellos tiempos de unificación y entendimiento la geometría sagrada entonces ante esta escena de nuestra historia humana nos permite detenernos para intentar comprender su significado en el aspecto espiritual pero en primer lugar debes abrir tu interés en el conocimiento del alma y tu divino ser al hacerlo emerge repentinamente un mensaje y una respuesta es lo que deseo compartir ahora contigo todo lo aprendido a lo largo de los años me enseñó lo siguiente y cuando logres comprender el significado de este mensaje experimentarás una vida diferente de propósitos esperanza y sabiduría divina la idea de vivir una vida maravillosa y pacífica consiste en descubrir tu propia divinidad y tu conexión con la fuente y esencia de tu ser que es puro amor paz y luz cuando más vivas una vida de amor divino mayor guía obtendrás fuentes no físicas nuestro creador plantó un fragmento de sí mismo dentro de ti como bien dije anteriormente una chispa de su naturaleza yo soy que puede convertirse en el fuego de la realización que es la esencia básica yo soy Dios un proverbio budista dice cuando el estudiante está preparado el maestro aparece cuando el estudiante surge con la intención de abrir las puertas a todas las posibilidades el maestro y la enseñanza aparecen mágicamente y en el momento oportuno la sabiduría de ángeles y seres de luz te invitan a probar un nuevo conocimiento espiritual revitalizando de esta manera tu mente cuerpo y alma para disfrutar una nueva bendición de vida y bienestar con Dios significa con amor todas las cosas son posibles y eso incluye atraer hacia ti ángeles de amor para guiarte cuando tú más lo necesites nuestra última misión en esta encarnación física es resurgir a través de nuestra fuente eterna para reconocer lo que somos seres de amor y luz el recuerdo del creador llega a la mente tranquila no puede venir donde hay conflictos pues una mente en guerra contra sí mismo no recuerda ninguna dulzura eterna sabiendo entonces todos estos conceptos de nuestra realidad única la geometría sagrada entra en escena para asarnos recordar y concentrarnos concentrarnos a esa verdad conectarnos y con un ejemplo de una antigüedad de más de 6.000 años aparece la flor de la vida la imagen que veo en pantalla geometría sagrada descubierta en Egipto en una de las paredes de un templo más antiguo del planeta según Toth el dios egipcio de la sabiduría la luna las artes la escritura y la ciencia esta imagen contiene dentro de sus proporciones todos los aspectos de la vida que existen contiene cada fórmula matemática cada ley de la física cada armonía en la música y cada vida biológica desde hasta tu cuerpo específico contiene cada átomo cada nivel dimensional y absolutamente todo lo que hay dentro de los universos de forma de onda ante esta magnificencia que es la representación divina de la geometría sagrada nos queda una sola y última opción para creer en esta realidad internándonos en las profundidades de este antiguo arte que es un mensaje y un pedido de reconexión para descubrir quién realmente somos visualización meditación es el camino permíteme guiarte para activar todos tus potenciales todas tus memorias todas esas que te permitirían ser todo aquello que viniste a ser aquí y ahora observa esta imagen fijamente aspiras suavemente aire por la nariz y luego lo expulsas por la boca y continúas observando la flor de la vida siente que la respiras y ella te respira a ti siente que cuando tomas su aire absorbe su información y cuando tú sueltas aire la retribuyes con tu información a ella y los dos son uno observa la condulsura con amor con seguridad tienes adelante el patrón esencial de la vida en este patrón existe toda la perfección de donde tú vienes imagina con tus ojos abiertos que te manda toda su información como si fueran paquetes informáticos que a través de las ondas viajan hacia tus ojos y así con tus ojos abiertos absorbes toda esa información y entra en tu cuerpo y sientes que tu cuerpo se va llenando de luz cada luz cada célula estalla en luz y se transforma y recuerda cada átomo cada parte de tu cuerpo recuerda su origen su perfección siente como tú tu organismo despierta con toda la información que a través de tus ojos asimila tu cuerpo gracias a la presencia de esta imagen que observas con ternura con dulzura y respiras suave y profundamente y observa la flor de la vida ahora cierra tus ojos e imagina que todos los mensajes y todas las memorias que pueden favorecerte hagan acto de presencia en ti sea como sea esta información se está asimilando en ti y poco a poco día a día te devuelve la memoria de lo grande que tú eres así sea así es hecho está y así logré entender más tarde los misterios de la geometría sagrada el pedido y la inquietud que nos embarga a veces y deseamos conocer muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veremos muy pronto para continuar conmigo conmigo